Hola, bien, muy bien. ¿Penés que vos haces esta noche? Sí, porque no sabía que me hiciste esto mismo, venía a mí a tardar un poquito. Pero vamos, hoy ya va directamente de 15 años. ¿Penés que tienes hambre? Sí, sí, sí. Muy pobrecita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.